Como saben, esta es una de las dos obras que estamos acometiendo en esta legislatura... ...y que vienen a completar la extraordinaria red de metro que tiene Madrid... ...que sin duda alguna es una de las mejores del mundo. Esperamos que esta obra, que va a dar servicio a unos 50.000 vecinos de la zona... ...pueda estar terminada para la primavera del año próximo... ...y que de acuerdo con los compromisos que tenemos con el Ministerio de Fomento... ...podamos ver también para esa misma fecha terminada la estación de cercanías. Y aprovechando esta visita también quiero señalarles que en el día de ayer... ...hemos suscrito el nuevo convenio colectivo de metro. Con este motivo quiero también anunciarles que el Gobierno, yo mismo he decidido... ...que el año 2014 no va a haber ningún incremento en el precio del transporte... ...en la Comunidad de Madrid por primera vez desde el año 1985 en que se aprobó el consorcio. Madrid está cumpliendo mejor que nadie y eso es gracias al esfuerzo que estamos haciendo entre todos... ...y creo que ha llegado el momento de que ese esfuerzo se vea compensado... ...también por parte de los ciudadanos que lo han estado pasando y lo siguen pasando muchos de ellos mal. Y por lo tanto creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando... ...para que esta salida de la recesión que ya hemos conseguido se convierta también en una salida de la crisis... ...que se vuelva a generar inversión y sobre todo empleo que es lo que necesitamos. ¡Gracias!